Hoy el presidente de la república con el ministro de salud presentaron, ya lo hicieron la semana pasada los ministros, pero oficialmente hoy el presidente habló sobre el inicio de la fase 1 de la cuarentena inteligente, dijo confiar en la conciencia ciudadana, mientras que el ministro de salud señaló que va a ser la enfermedad, el COVID-19 el que va a determinar el avance, freno de mano o retroceder en esta fase de cuarentena. El presidente de la república Mario Abdo Benítez se mostró optimista con la fase 1 de la cuarentena inteligente al tiempo de sostener que todo el esfuerzo realizado en los días de restricciones dará sus frutos durante este nuevo proceso. Las medidas drásticas que se tomaron permitieron iniciar este proceso con relativa calma, lo que no significa un relajamiento de acuerdo al mandatario. Abdo Benítez pidió mantener la disciplina y el respeto a las medidas sanitarias. También refuerza la idea sobre la importancia que desde el ejecutivo nacional, desde la presidencia de la república estemos dando el ejemplo para que todos seamos solidarios. Y parte de esa gran solidaridad es justamente ser solidarios con quienes en esta primera etapa todavía no pueden tener actividad. Esta fase 1 tiene que ser exitosa y así ser solidarios con los demás actores económicos que también se ven ya con una gran necesidad y están haciendo un gran sacrificio. Y tenemos que ser solidarios entre nosotros para cuidarnos, ser solidarios con los diferentes actores de nuestra sociedad para que las actividades económicas se vayan desarrollando paulatinamente teniendo siempre como principio la responsabilidad y la disciplina para fortalecer todas nuestras políticas que están liderando desde el Ministerio de Salud Pública y poder así ir avanzando y que Paraguay sea un ejemplo. Paraguay fue un ejemplo por las medidas tomadas en tiempo y forma. Hoy no tenemos ningún solo enfermo, ningún solo paciente de COVID-19, ninguna terapia intensiva en el Paraguay. Significa que hemos dado los pasos correctos, hemos tenido un fuerte impacto en los programas sociales a más de 2.500.000 paraguayos en el programa de Puitibó, Ñangarecó, programa de adultos mayores que aumentamos una cuota, adelantamos el pago de Tecoponá. Hemos generado una gran contención social y también gracias al trabajo de la Secretaría de Emergencia Nacional, de los gobernadores y los intendentes que apoyaron en la distribución de kits de víveres, lo vamos a seguir haciendo principalmente en los lugares donde las actividades económicas que no todavía se inician pueden generar mayor impacto social. Vamos a seguir trabajando con los gobernadores para tener presencia y contención social en esos sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, sostuvo que si la evaluación no arroja los resultados esperados, necesariamente se activará el freno de mano, es decir, se volverá a la cuarentena total. La necesidad de que realmente todos los paraguayos asumamos nuestra cuota de responsabilidad, de criterio para esta cuarentena inteligente. Como nosotros siempre decimos desde el Ministerio de Salud, en un par de semanas o un poquito más, cuando tengamos que hacer una evaluación de esta primera fase, no va a ser el gobierno nacional el que va a tomar el examen al pueblo paraguayo, sino que va a ser el virus. Es el coronavirus el que va a determinar cómo nos fue y va a determinar si tenemos que poner el freno de mano, podemos seguir para adelante para incorporar a otros compatriotas que también están golpeados desde el punto de vista económico o incluso tengamos que retroceder. Cuando tenemos un negocio abierto, una fábrica, tampoco es el gobierno nacional el que va a cerrarle la fábrica o la fiscalía o la policía. Quien va a cerrar la fábrica, si no se toman las medidas, va a ser el virus una vez más. Entonces, tenemos que realmente poner todo de nosotros y hablamos de cuarentena inteligente, primero porque aquí hay que desterrar el concepto de relajación y también porque esto es dinámico, pueden cambiar las cosas. Entonces, no perdamos la oportunidad siempre de salir adelante. El presidente de la República reiteró que el sistema adoptado por Paraguay fue considerado como ejemplo para los demás países de la región. Prueba de ello es que en la actualidad ningún paciente de COVID-19 se encuentra internado en unidades de terapia intensiva.